Música 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 Es el momento De venir a mi no pierdas Mi tiempo Música Música No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define Quienes son los líderes Y quienes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi, Nesty, Marioso W el sobreviviente Ya está Si tú alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Oye baby Oye ya como siempre 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 Gracias por ver el video.